Soña que dar un viaje, de colón que ni quiero estar, que Soña que dar un viaje, de colón que ni quiero estar, que Maña Marroquí, maña Marroquí, maña Marroquí, maña Marroquí Y ahora va aquí, y ahora va aquí, y ahora va que Víctor Bola Que maña Marroquí, maña Marroquí Y ahora va aquí, y ahora va aquí, y ahora va aquí, y ahora va aquí Víctor Bola, y ahora va aquí, y ahora va aquí, y ahora va aquí Víctor Bola, y ahora va aquí, y ahora va aquí, y ahora va aquí Víctor Bola, y ahora va aquí, y ahora va aquí, y ahora va aquí Víctor Bola, y ahora va aquí, y ahora va aquí, y ahora va aquí Víctor Bola, y ahora va aquí, y ahora va aquí, y ahora va aquí, y ahora va aquí Gracias.